Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Hoy Día, les saluda Rafael Poblete, donde tocamos temas importantes, preguntando pues que sí importan a la gente. Muy bien, hoy vamos a hablar de salud. Ya venimos en un breve con tu salud. Y en el bloque a tu salud, tu secuencia, vamos a hablar de psicología y salud mental en el Perú. Estamos comunicados vía la tecnología, vía Zoom, con Katherine Marcos, nuestra amiga psicóloga que ya participaba. Katherine, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola Katherine. Hola Rafa. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto verte nuevamente. Gracias Katherine. Bueno, Katherine, siempre es un tema que nos ha preocupado a ambos cuando hemos conversado. La falta de políticas en salud mental en el Perú. ¿Y tú cómo lo ves? Esto yo lo veo como si fuera un reto de parte de los psicólogos porque no existen, como he dicho, políticas o estrategias para evitar la mayoría de problemas que suceden. La violencia es un problema de salud mental. ¿Cuáles son los retos de la salud mental en el Perú en estos momentos, Katherine? Tenemos varios conflictos, ¿no? Que se vienen presentando justamente a nivel de salud mental. El más claro y el más, digamos, persistente es el de la ansiedad, ¿no? Esta ansiedad que se viene presentando tanto en adultos como en adolescentes y también en niños. Y que obviamente termina de afectar, pues, a nivel emocional y también a nivel cognitivo. Porque básicamente la ansiedad, recordemos que está muy asociado a las emociones del miedo. Entonces, aquella persona que de repente no trata de exponer, ¿no? O de alguna forma afrontar un poco aquellos temores que presentan, termina de generarle a ellos mismos una percepción de la vida un poco negativa. Va a terminar de generarle percepciones de la vida también o de incertidumbre o posiblemente hasta de cuestionamiento. Y obviamente esto, atentar ya un segundo trastorno que también se presenta constantemente, ¿no? Como es justamente la depresión. Entonces, podemos hablar de que a la actualidad los peruanos presentamos muchos conflictos en cuanto al proceso de poder percibir la vida de manera mucho más realista. Y estamos constantemente percibiéndola en función a una serie de ideas que nos generamos hacia el futuro, ¿no? Este futuro incierto, este futuro que de alguna forma termina un poco de atentar en la posibilidad de ver las cosas de manera mucho más positiva, ¿no? Por ejemplo, cuando se atenta contra las libertades, por ejemplo, el tema de hacer que se prevalezca en una cuarentena otro encierro más, una tercera ola, cuarta ola. Y así que ya estamos hace casi como dos años, la gente no puede salir a trabajar, los hijos no pueden estudiar, existe esos conflictos mentales que la gente no entiende por qué no puedo salir. ¿Qué hacemos en ese caso? Así es. Bueno, hay que entender aquí que, por ejemplo, en el caso de los adultos, tenemos mayor facilidad para adaptarnos porque tenemos un nivel o un sistema emocional mucho más estable. En el caso de los adolescentes y de los niños, ese nivel emocional todavía es inestable por su propia edad. Entonces, muchas veces van a generar, en este caso, la separación, ¿no? O en este caso el proceso de querer generar algún tipo de exposición nueva, les lleva ya a presentar miedos infundados. Y estos miedos infundados, hacer que muchas veces ellos prevalezcan en la idea de no querer asumir un cambio. Entonces, creo que ahí viene un poco el conflicto que se presenta en la actualidad con el tema de la ansiedad, más raro que vamos a poder encontrar actualmente, digamos, al momento de afrontar algún cambio en el individuo, prácticamente, ¿no? Bueno, pero hablando un poco de cifras, porque siempre en Perú a la gente le gusta trabajar con cifras, ¿hay suficientes psicólogos para toda la población en Perú o no? Bien, hay que asumir que nosotros en la actualidad somos más de 60.000 psicólogos, ¿no? Tenemos como profesionales titulados, ¿no? No podemos hablar del nivel de habilitados, pero sí titulados y que de alguna forma o en proceso de titulación y que muchos de ellos, pues, no cuentan a la actualidad justamente con una reinserción laboral. Sin embargo, sabemos también que no tenemos la cantidad de especialistas para poder trabajar con las diferentes problemáticas que se presentan, tanto a nivel comunitario, a nivel clínico, ¿no? A nivel también escolar, porque son las tres fuentes más claras donde se presentan los problemas. Comunitario, porque es en la familia, ¿no? En el entorno familiar. A escolar, porque obviamente presentamos un problema también en los alumnos de rendimiento académico, ¿no? De problemas de aprendizaje, ¿no? De problemas también de lenguaje, que son los que se van a presentar dentro de las escuelas. Adicional a ello, los problemas comportamentales y adaptativos, como son, por ejemplo, el bullying, ¿no? Y adicional a ello también el tema clínico, porque obviamente este cuadro o este proceso, en función de una inexperiencia inadecuada, negativa del entorno, podría terminar de afectarles a ellos justamente un trastorno como puede ser el de la ansiedad, la depresión u otros trastornos como el de la personalidad. ¿Puedes explicarnos, has hablado de la palabra comunitario, ¿cómo trabaja un psicólogo a nivel comunitario? ¿Qué es una comunidad que está mal? ¿El psicólogo a nivel comunitario? No, te preguntaba si es toda una comunidad que está mal por algún problema. ¿Me puede dar un ejemplo? Cuando hablamos de un psicólogo comunitario, es aquel especialista que básicamente va a trabajar dentro de las comunidades, ¿no? Dentro de los centros poblados, ¿no? Y que obviamente trabaja en participación con la comunidad. No necesariamente es que la comunidad tenga un problema, sino porque trabaja dentro del diálogo intrafamiliar, o sea, dentro de las familias. Y en las comunidades, obviamente, vamos a presentar varias situaciones de conflicto. Toda comunidad presenta sus propias problemáticas, ¿no? Por ejemplo, violencia familiar, ¿no? Se me ocurre pandillaje, vandalismo, probablemente drogadicción, ¿no? Problemas también, por ejemplo, de embarazos precoces. Entonces, hay una serie de debilidades que se pueden presentar en un entorno ya poblacional, ¿no? Y esto es por ende que se trabaja desde los psicólogos comunitarios. Por ejemplo, el Perú es un país con pocas oportunidades, por ejemplo, para el tema de mujeres, de niños, o de gente de tercera edad. ¿Cómo se debería trabajar en ese aspecto? Bueno, creo que hay un punto importante que se llama empoderamiento, en el cual actualmente se viene trabajando mucho con el MIMS, ¿no? Justamente con las mujeres y los niños en vulnerabilidad, donde lo que buscamos es que el niño, el adolescente y la mujer trabajen mucho en la toma de decisión, en la seguridad, en el tema de confianza, ¿no? Este es un trabajo en cuanto a talleres justamente que se vienen presentando con la finalidad de que puedan apoyar justamente al valor y a la autoestima personal. Cada vez es importante los talleres y que la gente asista. Bueno. Interesante catering ese tema. La falta de especialistas. La falta de especialistas para atender distintas problemáticas sociales. El tema de la violencia. El tema de la igualdad. Mucho habla del género, igualdad de oportunidades para las mujeres, pero no se está dando. Así es. Esa es una realidad, como tú mencionabas, que se presenta, ¿no? Que, por ejemplo, podemos ver en cuanto al tema económico, ¿no? Lo podemos ver en las mismas profesiones, ¿no? Donde de alguna forma termina de atentar un poco en ciertas jerarquías que todavía se siguen presentando en algunos centros laborales, donde también lo podemos visualizar de repente dentro de las escuelas. Entonces, todavía hay un trabajo que seguir realizando y obviamente somos bastante positivos, optimistas con la posibilidad de que pueda haber estos cambios y que obviamente se pueda encontrar más en la posibilidad de poder trabajar en un país mucho más inclusivo, ¿no? Donde justamente haya un proceso de diversidad. Muy bien, Katherine. Antes de terminar, unas recomendaciones para los padres ahora que van a volver los niños a las escuelas, al colegio. Después de dos años. ¿Va a ser? ¡Sí! No me gustó esta palabra, pero ¿va a ser traumático o no? ¿El regreso a clases va a ser traumático o no? Bueno, más que traumático hay que entender que va a haber un proceso de ansiedad muy fuerte, sí. Más que traumático creo que hay un tema de comunicación que se tiene que presentar con los padres de familia porque hay un tema de ansiedad por separación que es natural en los niños, sobre todo porque ellos, ¿qué pasa? Están presentando actualmente mayor afinidad con las familias, o sea, se han encontrado casi dos años dentro de casa y que de alguna forma a la actualidad pues obviamente va a terminar de repetir en esta capacidad que tengan de poder nuevamente afrontar la escuela, volver a integrarse a los compañeros y esto pues genera este proceso que vamos a llamar ansiedad por separación, que es desmigularse de la familia para nuevamente readaptarse al grupo escolar, ¿no? Entonces hay que trabajar bajo esa premisa comunicación, hay que adelantarnos a la situación, hablar con los niños y explicarles básicamente, asumir un poco la posibilidad de que ellos reflexionen sobre una vida anteriormente en la cual ellos han trabajado el tema escolar, ¿no? Cómo lo han trabajado, cómo han interactuado con sus compañeros. No, y también había un tema de cambio de colegio. Hay ciertas pautas sobre estos puntos y en todos momentos escuchar a los chicos para saber también, también, ¿no? El cambio de colegio, ya han estado los chicos con sus compañeros de antes. Porque esta pandemia también ha tenido problemas económicos a los padres y se han vivido en la obligación del cambio de colegio. No sé si me entiendes la pregunta. Sí, 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 te escuché claro, Rafael. Sí, es cierto. Hemos habido justamente frente a esta situación donde la problemática económica y la, propiamente, el cambio que hemos tenido a nivel de poder cambiar de centros laborales, etcétera, la incapacidad de repente de poder manejar un poco el tema de una readaptación al sistema escolar y adicional a ello a los cambios, justamente, digamos, de escuela, ¿no? Pasar de repente niños que han estado en colegios privados, a colegios estatales y que esto va a traer para ellos también un mundo diferente, ¿no? Un cambio, justamente, en el comportamiento que se presenta en cada uno de ellos. Así es. Muy bien, Catrin Marcos, psicóloga, amiga de la casa. Muy bien, Catrin Marcos, te quiero agradecer por estas palabras, estos consejos útiles que nos da una psicóloga hoy día, viernes, aquí en el programa. Espero contar contigo en otra oportunidad para hablar de más temas importantes, como siempre. Gracias, Rafael, a ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo. Venimos después de una pausa para hablar de cultura. Ya venimos. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp. Más 51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Bienvenidos a Identidad TV, la plataforma informativa de Radio Zamborja. Enlaces con las principales cadenas informativas internacionales. Los casos emblemáticos del Poder Judicial. También las sesiones más importantes del Congreso de la República. Documentales de actualidad y mucho más. Somos Identidad TV. Síguenos también en nuestras redes sociales. El virus causante de la COVID-19 es un virus ARN. ¿Qué significa? Es un virus que tiene su material genético compuesto por ARN. Estos virus se caracterizan por mutar, es decir, por acumular cambios en su estructura genética a lo largo del tiempo. Gracias a estas mutaciones se han creado lo que nosotros llamamos las variantes. Las variantes del SARS-CoV-2 o de la COVID-19 se dividen básicamente en variantes de preocupación y variantes de interés. Las variantes de interés han sido y son causantes de numerosos brotes y de infecciones a nivel comunitario y en algunos países. Las variantes de preocupación, por el contrario, son variantes que han y siguen causando infecciones a nivel mundial. Ejemplos de variantes de preocupación son la variante Delta y también la variante Omicron. Y ejemplos de variantes de interés son la variante Mu y la variante Lambda. Es muy importante que para impedir que sigan apareciendo variantes, tengamos que disminuir la transmisión. Mientras más transmisión, más aparición de variantes. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. En Identidad TV somos más que noticias. Público objetivo llega con la información que se importa. Un espacio dedicado al análisis y los consejos útiles. Público objetivo todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana por Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. El virus causante de la COVID-19 es un virus ARN. ¿Qué significa? Es un virus que tiene su material genético compuesto por ARN. Estos virus se caracterizan por mutar, es decir, por acumular cambios en su estructura genética a lo largo del tiempo. Gracias a estas mutaciones se han creado lo que nosotros llamamos las variantes. Las variantes del SARS-CoV-2 o de la COVID-19 se dividen básicamente en variantes de preocupación y variantes de interés. Las variantes de interés han sido y son causantes de numerosos brotes y de infecciones a nivel comunitario y en algunos países. Las variantes de preocupación, por el contrario, son variantes que han y siguen causando infecciones a nivel mundial. Ejemplos de variantes de preocupación son la variante Delta y también la variante Omicron. Y ejemplos de variantes de interés son la variante Mu y la variante Lambda. Es muy importante que para impedir que sigan apareciendo variantes, tengamos que disminuir la transmisión. Mientras más transmisión, más aparición de variantes. Cuando llegó el virus, nuestra vida cambió por completo y un año después seguimos luchando. Hoy la vacuna nos devuelve la esperanza de ir retomando aquello que extrañamos, pero sin dejar de cuidarnos hasta que todos estemos protegidos. Porque si algo hemos aprendido, es que para vencer debemos estar unidos. La vacuna es vida. Porque evita que el virus acabe contigo y te conviertas en su víctima. Para volver a vivir sin miedo. Yo pongo el hombro por el Perú. Prepárate tú también para poner el hombro por el Perú. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú. Haz tus mañanas más entretenidas con Hoy Día. Los mejores invitados y los temas del momento. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, solo por Identidad TV. La gente se maltea por la... Hoy dice que coronavirus por aquí, coronavirus por allá. Juan y sus patas creyeron que no había peligro por tomar unas chelas. La abuela de Juan comprobó que sí. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscomplices.pe Gobierno del Perú. El Perú primero. Las mascarillas pueden parecer de juguete, pero son nuestra mejor arma contra la COVID-19. Veamos cómo protegen a una persona sana frente a una con COVID. Si ninguna usa mascarilla, hay 90% de probabilidades de contagio. Si solo la persona sana la usa, baja a 70% la probabilidad de contagiarse. Si solo la persona con COVID la usa, la probabilidad se reduce a 5%. Si ambas la usan, el riesgo es solo de 1.5%. ¿Viste la diferencia? Con la mascarilla nosotros salvamos vidas. Tú también puedes hacerlo. Solo tienes que ajustarla bien y cubrir nariz, boca y barbilla. Bicentenario del Perú 2021. Gobierno del Perú. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp. Más 51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Ahora búscanos en las redes sociales y en nuestro canal en YouTube como Identidad TV. Noticias del Perú y el mundo. Bien, a esta hora nos toca hablar de cultura. Adelante con Kulturama. Un gusto en esta parte del programa presentar a Karina Moreno. Periodista, escritora, investigadora de artes escénicas, docente y gestora cultural. No sé si me falta algún título. De manera. Adelante Karina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Saludos a los radio oyentes, a quienes nos ven también. Así es, a las redes. Creo que no, creo que sobran. Debo decir, creo que sobran. Yo siento que al final soy docente, gestora cultural, una investigadora. No solamente en artes escénicas, sino también en otros temas. Sin embargo, efectivamente, he estado investigando últimamente artes escénicas por temas de estudios, de doctorado, de maestría. Ha sido un poco el tema de investigación. Faltó doctorado también agregar. No, todavía no. Estamos en proceso. Estamos en proceso. Karina. Él es autora de un libro, se llama Historia sin fin. Que trata sobre tres momentos importantes o festivales de artes escénicas realizados en Lima. Parece que han sido exitosos los festivales, pero no han durado en el tiempo. ¿A qué crees que se ha debido esta problemática? Es una respuesta muy simple. A la falta de una política pública, digamos, estable. A veces, si te das cuenta, desde el 98 hasta el 2002, cuando se dio este festival, que tuvo muchísima gente, que fue durante el gobierno del alcalde Andrade, tuvo mucha gente, pero claro, vino el alcalde civil y dijo, esto no me interesa, me parece que costo-beneficio no da. Muchas gracias, sean con su vida, sean felices y ya. A lo que sigue, ¿no? Y comenzaron a hacer otro tipo de cosas. Se quedaron en el festival y eso debieron pasar casi hasta el 2012, que se vuelve a hacer un festival de artes escénicas, que también se buscaba un poco posicionar a Lima como un destino también a nivel de, o como un punto, una capital que también debiera tener un festival de artes escénicas, digamos, grande, como pasa con Santiago Amil o con el FIBA, el Festival Internacional de Buenos Aires, o el Festival de Bogotá, el Vero Mexicano de Bogotá. Yo recuerdo mucho que habían antes las famosas bienales. Claro. Ya no existen. Claro. Se ha dejado de lado. Claro, las bienales de Lima son contemporáneas al festival, al primer festival que te he mencionado, que es un festival internacional, danza y teatro, que se vio entre el 98 y el 2002. Son contemporáneas las bienales a ese festival, porque este festival organizaba el Centro de Artes Escénicas, y por el otro lado estaba el Centro de Artes Visuales, que era el que organizaba las bienales. Claro. Y la idea era, en esa gran idea de, bueno, la idea de verdad era que la gente volviera al centro, que el centro se reactivara como espacio. El centro te llamaba, te llama el centro para ver cultura. Vuelve al centro, creo que era la frase que era el mensaje, con las ganas de que no fuera un centro histórico vacío, tomado por los ambulantes, por la delincuencia, sino que fuera un espacio también para vivible, ¿no? Donde el ejercicio de los derechos culturales se diera de una manera, digamos, sana y que nos permitiera recorrer la ciudad, digamos, disfrutándola también, ¿no? Pero este tema de los derechos culturales, como tú hablas, a veces se confundía con protesta, de carácter político. En realidad es un derecho cultural, es más, hoy, creo que a las 11, 12 del día, también estamos conversando sobre temas de derechos culturales. No conversamos, no. Hay una, me parece que se han convocado a una activación en la puerta del Ministerio de Cultura por el tema de también la continuidad de las políticas públicas, ¿no? O sea, hay un tema también allí de continuidad. En realidad, tenemos un ministerio con 11 años y creo que ha tenido 17, 15, 16 ministros, algunos de los cuales han durado tres meses, dos. Entonces, ¿de qué continuidad? Si no solamente a nivel de ciudad, estamos hablando de parte de continuidad, sino también de nivel de país. Claro. ¿Tú crees que la... existe la democratización de la cultura en el Perú? Eso nos debe, en realidad es un tema que nos... No, todavía falta muchísimo. No todos tienen acceso. Creo que además la pandemia y la... El tema de que pasáramos a la virtualidad, todas las actividades, también demostró una brecha enorme porque no todos tenían acceso. Claro, no todos tenían acceso a disfrutar de esas cosas, de los espectáculos y los conciertos, todo lo que son las exposiciones y todo, todo, todo el contenido cultural a través de las redes sociales, ¿no? Y de las diferentes plataformas. Entonces, allí te das cuenta que hay una brecha enorme y allí también te das cuenta de que a veces, incluso en la misma Lima, hay ciudadanos que viven a la periferia de la periferia y para los cuales llegar al centro involucra dos horas de estancia. Bien, si estamos hablando de la presencialidad. Así es. Pero siempre la actividad cultural se basa en una interacción social. El que visita... En un intercambio, ¿no? En un intercambio, claro. Pero se ha perdido con la virtualidad. Sin dudas, sí, pero siento que en la medida de lo posible la virtualidad nos permitió ver que sea un atisbo de lo que estábamos acostumbrados a ver y desarrollamos una vida cultural plena y tenemos, digamos, posibilidad de hacerlo. Un atisbo de lo que serían, ¿no? Las escénicas, la música, el teatro, la danza. Se han hecho muchas creaciones. Además, creo que también se descubrió una nueva forma de hacer las cosas que no se ha ido, ¿no? Y no se va a ir con la presencialidad, sino que se va a quedar como en un formato híbrido, ¿no? En el que vamos a aprovechar una cosa y la otra. Pero ha sido duro. O sea, siento que hubo mucho que adecuar, mucho que aprender, mucho que entender también, mucho que reflexionar pasando la virtualidad, pero sobre todo también dándonos cuenta del privilegio, ¿no? No siempre todos tenemos estas posibilidades enormes. Claro. Y claro, el tema también de la sanidad mental, ¿no? Es un tema también muy, muy potente que no se habla y que está muy vinculado a la cultura y las artes. O sea, el tema del ejercicio de derechos culturales también está vinculado a ese tema de vivir plenamente y esa vida plena se da con el ejercicio, pero también con el disfrute que te permiten las artes que de alguna manera también nos acompañaron de manera muy... a los que tuvimos acceso a la virtualidad durante el encierro en los primeros meses, sobre todo en 2020, entre marzo y junio, ¿no? ¿Y tú has notado alguna diferencia entre la gestión cultural o la cultura antes, durante y en lo que va la pandemia ahora? Ese es un tema, Rafael, que en realidad me mueve desde el inicio de la pandemia de 2020. Creo que tenemos que analizar y dejarlo también. Ese es, digamos, un tema que me ocupe y que me ha movido desde el inicio. Sin embargo, sentía que había que tener distancia y creo que ya el 2022 me lo permité. Creo que ha habido una evolución. Creo que hemos pasado del estupor absoluto. Yo ya tengo incluso, digamos, como que terminologías para cada cosa. Ha habido un estupor de decir, oh, ¿y ahora qué hacemos? Y después pasar a la resignación y a la acción, ¿no? O sea, resignación de, ok, esto va a seguir. Acuérdate que los primeros meses, los primeros 15 días que nos dijeron en marzo era hasta finales de marzo, quincena de marzo, ya. No, fines de marzo. Y le dijeron, no, no, 15 días más. Y ahí 15 días más. Entonces, claro, esa resignación fue mucho más, fue muchísimo más. Y claro, hemos pasado también de cosas muy, comenzaron a pasarse cosas grabadas para mantener el contacto en el público, ¿no? Los artistas. Comenzaron a, acuérdate que esos conciertos que se da. Claro, los artistas se reinventaron, comenzaron a hacer teatro de manera virtual. Conciertos en balcones. Conciertos en balcones, claro. Conciertos en balcones, y todo lo que no hay. El Zoom ayudó mucho. El Zoom fue una maravilla. El Instagram y las redes sociales, claro. Se fueron, se fue evolucionando, se fue evolucionando muchísimo hasta llegar a hacer, no solamente cosas, cosas, digamos, grabadas previamente, sino creadas para esta virtualidad. Hasta que finalmente, digamos, hemos lentamente regresado a lo presencial, creo que todavía falta un proceso, como te decía hace un rato, creo que vamos a pasar a un periodo de, de cosas vistas y en el nivel de la gestión, creo que el gran de la gestión es que ha sido el tema del valor de la, de la, de la tecnología, pero también un ejercicio increíble de flexibilidad. Ya sabemos que podemos, digamos, programar algo, pero puede pasar algo que alguien se enferme de COVID, que no pueda viajar, que lo que sea, y que de pronto eso se caiga y que tenemos que ver cómo reaccionamos. O sea, el tema de la flexibilidad, sino también que desde el público ha habido una flexibilidad también, no exigir, digamos, bueno, si se manobra el internet o no se puede transmitir porque hay un tema técnico, se entiende. O sea, el público también es mucho más flexible, mucho más condescendiente ahora que antes de la pandemia, porque antes pasaba algo y la gente se quejaba, ahora quizás dices, ok, no, no, que tienen problemas, hay que entender. Pero es un tema de políticas públicas, tú has dicho. Es un tema de, bueno, el tema de políticas públicas en realidad Rafael viene desde efectivamente las instituciones de gobierno, tanto desde los municipios, los gobiernos regionales, y el Ministerio de Cultura, y claro, ha habido también esta necesidad de reaccionar rápidamente y buscar los apoyos que se dieron, acuérdate que hubo estímulos COVID y un monto específico para apoyar a los artistas entre el 2020 y el 2021, que sumaron 70 millones de soles. Pero lamentablemente no llegó a todos, no llegó a todos. No llegó a todos, no llegó a todos, efectivamente, llegó solamente a algunos. Bueno, no es que, además había que confusar y esto se volvió una cosa media complicada porque al final lo que iba a pasar es que no todos sabían hacer un proyecto. Claro. No todos sabían llenar el formato, no todos estaban en capacidad de resolver. Entonces, todas estas cosas fueron generando también barreras para muchos que no estaban aconsejados. También los requisitos tienen un costo, pues, y la gente no tenía cómo cubrir esos costos. Exactamente. Más que costos como requisitos, sino también el tema de, ok, cómo me transmiso mi mente para aterrizar esto que yo he pensado en un documento y en un archivo que me permiten que me tengo que llenar para que, porque era un formato específico. Entonces, no todos estaban pasando de lo que tengo en mi cabeza al papel y el papel al formato. Eso también. Y eso es un tema de gestión. La historia, en fin, ¿cómo se empieza a crear en tu mente de Historia Sin Fin en este libro? La Historia Sin Fin nace de la, de la, nace en realidad de la tesis de maestría que estuvo dedicada a ver tipología públicos de FAE, que es el último festival que se analiza y que es un festival, digamos, que se recupera desde el sector privado. Pero también se comienza a escribir entre agosto, septiembre, octubre del 2020, se completa el 2021 y la idea era la memoria, ¿no? La memoria y que quedaran cosas por escrito de situaciones que yo me acordaba y de alguna gente más joven que hiciera no, porque yo había estado allí y a mucha gente no y las primeras reacciones, debo contarte, Rafael, han sido muy interesantes, gente que la leyera leyó, gente que ha vivido el tiempo, me decía, oye, más procedido en el tiempo y hay gente también que me dice mucho más joven, y me dice, ay, yo no sabía que esto había existido, entonces, de un lado y del otro siento que el objetivo de ser memoria se cumplió y creo que estoy feliz por ello, ¿no? Creo que es una, nació, digamos, por necesidad también del encierro, debo decir, también es el producto del encierro también y de comenzar a pensar que había que dejar cosas que no estaban escritas en ningún lado, también. Claro, el recordar, claro, eso es lo que he dicho. La memoria, como tal. Y justo yo estaba, descargué el libro, lo estaba leyendo y veo el prólogo que lo hace el alcalde de Lima, señor Jorge Muñoz. Sí, claro. Qué difícil debe ser para él, porque creo que en su gestión no se está subiendo mucha cosa cultura. en realidad yo debo agradecer, te digo que cuando este libro nace no estaba, nunca se me ocurrió que lo debía terminar publicándolo la municipalidad, en realidad pasó que lo propusimos y bueno, lo aceptaron gratamente, porque claro, hay mucho, no cuestionamiento, pero sí creo que hay un poco entender lo que pasó antes, lógicamente lo estamos hablando de las mismas gestiones, pero sí creo que hay una, hay una ganas de apoyar, bueno, hubo esas ganas de apoyar y yo soy totalmente agradecida porque la municipalidad haya decidido publicarnos, o sea, como te digo, cuando nació no se pensó eso, pero pasó y estoy feliz por ello, porque al final le han dado un espacio, también hay un tema de entenderse como gestión, ¿no? Además no solamente la mía, sino lo que pasó antes también, y eso me parece saludable. Claro. Darle puesta en valor a algo también, eso es lo importante. Karina, te queremos agradecer y felicitaciones por el libro. Gracias Rafael, y te agradezco por haberlo leído también, por tus comentarios. Estoy empezando a leerlo y me encontré con lo de Jorge Muñoz que escribió. De verdad, ok. Bien Karina Moreno, gestora cultural, un gusto conversar contigo después de tiempo que nos volvemos a ver, aunque sea por Zoom, pero nos volvemos a ver. Por favor, entren al Facebook, busquen historias de ismini, en la página de la Universidad de Lima, descárguenlo y léanlo, y compártanlo también. Gracias, gracias Rafael, también está Infoartes, debo decirme. Así es. También está Infoartes desde... Infoartes. Ok, te agradezco muchísimo la entrevista. La cultura es importante, la cultura es muy importante. La cultura es importante. Claro, no dejemos de lado, siempre están nuestros recuerdos y memorias ahí en la cultura peruana. Gracias Rafael. Karina Moreno, estoy con nosotros y amigos, hasta ahorita, el programa, nos vemos el día lunes con más entrevistas y temas importantes. Ya venimos, quédense en Identidad TV que viene Público Objetivo. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café, Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp, más 51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día.